¡Suscríbete al canal! Esto va a ser para solo entendedores Los que hace tiempos ya dejamos los valores Ahora ya conozco casi todos mis temores Aprendido de toditos mis errores Nunca fue la solución la que yo tomé Te estoy hablando que toditos los días me dope Que lo que, my nigga, mucha gente te sigue ¿Y para qué? Si yo sé que su producto no se vende Contradictorio lo que vive, lo que canta Pones mis temas cuando te levantas Tengo ese playback que a todos encanta El divino niño me protege con su divina manta Como escalón en manta, como mi madre santa Porque a la Martina nada le falta Nega, nega, nga, nada le falta Ahora si cabrones querían de mis temas Como quemar cucharas, como jeringa en venas Mi peli es un trauma en todas las escenas Si tú no lo haces, yo buscaré el problema A mí me encanta mi mala energía No me acostumbré al como vivía Personas como yo no necesitan compañía Nunca valoraba lo que tenía Y ahora que tenemos creen, me importaría He llevado tus canciones porque dañan mi vida Sufriendo por alguien que por mí no sufría Nunca hice caso de lo que la AMPA decía Y aún así me bendecía Como todos que cambia, gritos pedía Y en la vida solo hay una misión Dejarle todo a mí y meterle así de cabrón Si no me crees Abro los ojos, me levanto, le vuelvo cero Y el porciento de la paz es cero Y nadie tiene la culpa de lo que sucede Yo casi nunca hago lo que se debe Tendrán un accidente pero no muy leve Nosotros muy arriba de su alto level Pateando Amberes como Lírico y Rebel Y si esto fuera PR, diciembre fuera diciembre Solo de tres como si fuera curry Saben que de ustedes hace tiempo me aburrí Suenan como tonos de mi primer Blackberry Y por nada de lo que digo he dicho sorry Puliendo mi diamante soy mi pequeña empresa Nunca ha faltado el pan en mi maldita mesa Hoy que estoy re high no es que me despereza Ella siente paz y otra vez me besa Si no me cree La verdad ni me importa bro Y si no me cree La verdad ni me importa bro No digo las cosas solo por decirlas No hagas las cosas solo por hacerlas Para rapear con muertos hay que vivirlas Y hay que tener calles para entenderlas No, no se ni que decirte yo Shangaro acá Rock Shang on the motherfucking beat O no, 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 no No, 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 no Genial m 아이�ford La verdad ni L resolution Legenda Excellent Esp Elsa terrible 그냥 Ik y Es otro abuso del ruso Y quien te avispa ni siempre es tu amigo En cualquier esquina encontrarás el diablo dormido Con cualquier nota que tú hayas consumido Te subirá, dejará medio confundido Aunque pensarás que estás un poco atrevido Te confiarás y avanzarás directamente al peligro Te adentrarás en un mundo desconocido Intentando tener lo que nunca has tenido Apertando las virtudes que tú has adquirido Olvidando los valores que un día has aprendido Y gozarás de todo lo obtenido Aunque por otro haya sido sudad y perdido Robo, traficar, más otra vez un homicidio Importante aunque esté mal, la familia ha comido Estado donde no he tenido que estar Ahora para todos habrá bienestar Necesito que me vengas a visitar Es más, a todos ustedes les puedo adoptar Y solo espero el maldito día Que llegue la fama y la alegría La jama, la dama y la princesa mía Voy a revivir la escuela que ya nadie tenía Con experiencia de un street artista Ahora le pongo a la silva en la lista La mitad delincuente y la mitad de artista Seremos la portada de la revista Entendiendo y dando esos pasos grandes Sabes que si te unes conmigo te expandes Escúchalo bebé con el ruso en los parlantes Haciendo buena mierda como en los tiempos de antes Lo hago por ganarte, no por diamantes Y no estoy hablando del jardín de infantes Ya de buena gente les he dado un instante Y hasta ahora no creo que usted cante Vida de calle y escogida la malicia Con todo el detalle te contamos la noticia Que no se raye y no llegue la avaricia Yo sé tu falla y de tu gente ficticia Que soy del valle y del sur desde la infancia Se nota en el caminado y en el vomito del ansia Que estás diciendo que tú sabes de ganancia Y no sabes nada de estar en delincuencia Esperemos que no viva ninguna desgracia Porque se nota, será su consecuencia Yo prefiero cada día aunque soy de mi casa Así me la saco de cualquier secuencia Le doy aliento a todo el miguel callejero Que se despierte y se hace primero en su mañanero Pida a Dios bendición y sale a buscar dinero O cualquier contacto vago que sabe que es el cero Será la calle que todo te eludará Será esta misma calle que todo te quitará Y gracias a esa regla mucho broda comerá Callando de hipocresía a todo el que no viva allá Si tú no sabes entonces mejor no hables Esto es mi mundo broda vos aquí no cabes No necesito que vengas y que me alabes Porque errado de ti no serás tú el que te salves Dijeruso Yeah underground Yo Dijeruso Right that gang in the area Jota Silva Escalofriante trip Conspirando Para que todo se dé Me están mirando Como si soy de TV Planificando Todo lo que seré Y purificando Y poniéndole fe Necesitado Como que hay alguien que dé y ni cagando Eso conseguiré Como filtrando El más puro café Y tranquilizado Y a lo malo frene Me estoy fijando Que no pereceré Y si he fallado Yo mismo me diré Concientizando Dando un mensaje Hay muchos criticando Porque de peso baje Tenemos los mejores BG Despierta tu envidia Me hago un par de hits Y el cuerpo se me alivia Y si es de veneno Me siento como en Libia Para que me pase Un baño de agua tibia Comentan de tus temas Lo que da es rabia Como 38 y mota Botándote rapia Esto es real hip hop Juntado con mi labia Escuchas mis tres discos Un vuelo como en Salvia Así se siente la mayoría De mis homies Si quieren flavor Saben que soy yo mummies Altos caballos Ustedes como ponies Harán fila En toditos de esos love Estaba sin coro De lo peor yo me enamoro Estamos cerca De ese nuestro oro Ahora sumo No me enoro Junto a Rockshan Normalmente el oído Te perforo Cada día mejoro Del signo del toro Repito como el oro Así no creas Lo valoro Como mi más grande tesoro Si no es un monumento De ley me hacen un foro Salen mejores temas Cuando mi energía la empeoro Yo todo perdono El culpable es mi tono Primero razono Para nada sereno Yo nunca abandono Ahora que puedo Suelo decir que no Y ahora que puedo Suelo decir que no Me huele Me huele a solas Que tomas Me huele Me huele a solas Que tomas No me huele a solas No me huele a solas ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! De cumplir tus metas lo entenderás Si vos mismo te retas Prefiero, babies, que sean de caletas Que cuando vayan de viaje me traigan mil maletas No hay paraíso Si hay grifas y te dan Yo soy el SD y tú eres de anfeta Hablan de comercial y se te abre esa grieta Tú una 38 y una me trae de pa Mantengo el rango Y de best rapper ¿A dónde voy? Mantengo el rango Y de best rapper a donde voy, mantengo el rango Y de best rapper a donde voy, mantengo el rango Y de best rapper a donde voy Ando con Reni para los negocios Y con Boris uniendo un par de socios Sabe muy bien lo que le pasa al necio Esto va a ser como ganarme el pozo Yo sé que mi talento es de alto precio Me gusta más mi lado peligroso Diosito que este nunca caiga preso Parezco robo con cuando me engroso Amante del olor de ese buen queso Maldita sea porque es tan sabroso Me va tan bien cuando por algo rezo Tranquila mami yo ya soy famoso Que bien se siente cuando yo te beso Lo malo que solo seré tu mozo Como que no te presento mi esfuerzo Solo mis ojos son de perezosos Dijeron que nunca sería comercial y crees que ahora te importa Yo te puedo caer a palazos porque capaz no tengo una corta Contentos con un pedazo, yo quiero toda la torta Tan real que es nuestra mierda, por eso es que no se exporta Que bueno que suena tu tema, pero yo me hago cinco en un día Con el ruso tenemos un lema, Timor Records ya no me fía Echando ahora en su octava escena, quien dijo que ya no podía Todo lo que estamos haciendo en paraños suena en la sinfonía Todo lo que estoy invirtiendo es amor y pura alegría Todo lo que estoy consumiendo a veces es mucha porquería Que bueno que suena tu tema, pero yo me hago siete en un día Casi muero de la pena, pensé que ya no salía Por eso ahora una nena, de noche a otra en el día Que venga se pare cualquiera, tu voz nos dé melodía A mí ya me lo dijo de frente, el pujo que yo ganaría Y que tú lo estás haciendo, sigue viviendo esa fantasía Que bueno que suena tu tema, pero yo me hago diez en un día Que bueno que suena tu tema, que bueno que suena tu tema Oye ¿Sabes? ¿Qué suenas? ¿Qué suenas? DJ el dulce, changabate 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 Oye, 2021 y retomando las canchas, las vueltas y esta es una maldita maqueta DJ 1089 Somos monstruos del mundo, nunca he quedado segundo Sonido como estruendo, bendecido mi rumbo Siempre compro o no vendo, el cerebro te fundo De la calle profundo, conocido del fondo Casi nunca te entiendo, pero te amé en un segundo Cuando todo está lindo, la vida de un vagabundo Así soy, seguiré siendo, tengo la izquierda de un zurdo Ahora que me recuerdo, nada de esto fue absurdo Claro que falta un perno, amante de los nocturnos Seguro voy al infierno, por comer eso crudo Pasábamos en invierno, buenos aires bien curdo Marihuanero eterno, te gané el primer turno Cuando he estado perdiendo, de ejemplo solo el Edmundo De lo que paso diciendo, se cumple por lo suertido Saben que no me rindo, deben mandarme al más rudo Prender fuego en redondo, las rimas tengo de escudo Rapiaré duro, hasta quedarme mudo Que nunca digan no pudo, tus letras son de menudo A otro cógele de cojudo Hace frío, y que raro que sudo Solo con Kimbo Erickua, a mi me encanta el saludo La lealtad y amistad, eso es como un nudo Saben que soy bien sabido, crecí con el José Eduardo Por eso ando crecido, siempre vivo reservado Nadie me ha vencido, a poco soy apileado Lo que he merecido, fácil he aceptado No vivo resentido, todo me he perdonado Todo, 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 todo me he perdonado Oye miga, esto es DJ, DJ Russo en acción Con Changaro acá, dando cátedras de hip hop Nosotros tenemos saludos para poca gente Porque somos poca gente Yeah Hey yo, what up kids Tengo el honor de presentarles a Estrategia DJ Russo JB La vieja DJ Russo La nueva El tuyo No hay nada más exacto que soltar balas de impacto Adueñarme del acto y dejar todo intacto Quitar los putrefactos solo con un salto Dejar un buen pacto como un asalto Limpiar conciencia con palabras es la ciencia Ganarse el oro con sacrificio con demencia Por el amor a lo que vivo, a lo que escribo, a lo que digo Amigo, destruido pero siempre activo Dolores en el alma pero camino con calma Sin plata en el bolsillo con riqueza brillo Si no pa' cara a nadie y cerrando bocas Dando el mil por mil si eso es lo que toca Atarbante como el que siempre provoca Como supremo también, pluma de roca En la guerra no fallo, bomba que estallo Batalla de mayo pisando los gallos Yo ya no temo, no existe freno Vivo al extremo, yo ya no entreno Ando robando en un sanremo Mal llevado como mucho y semo Yo ya no temo, no existe freno Vivo al extremo, yo ya no entreno Ando robando en un sanremo Mal llevado como mucho y semo Es otro demo, igual te quemo Vamos regando nuestro veneno Y son tiempos de tiempos haciéndolo En esto llego a ser tu ídolo Dele y ustedes están sintiéndolo Es con la S de horas y pídelo Somos los cimientos de esto No representas por eso protesto Para escucharte le pongo un pretexto No solo te odio, también te detesto Imposible copiarte ese cuento Te juro que si te veo te reviento My little kids ahora cojan asiento Aprenderás de esto hasta cuando miento No me pongo, yo ya soy violento Aquí en la cima solo yo y el viento Arriba las manos Arriba las manos que llevo el... Arriba las manos Arriba las manos que llevo el villano Yo ya no temo, no existe freno Vivo al extremo, yo ya no entreno Ando robando en un sanreno Mal llevado como mucho y semo Yo ya no temo, no existe freno Vivo al extremo, yo ya no entreno Ando robando en un sanreno Mal llevado como mucho y semo Arriba las manos que llevo el villano 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 Arriba las manos Arriba las manos que llevo el villano 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 Gracias. 19.97 ya vivíamos Mood Rappers, 2017 y en esto hay unos crackers. Mis posesiones, marihuana, un par de sneakers, de los mejores de los junk makers. Sé que tú eres un hater mega hiper, que se creen famous y no pegan ni un sticker. Algo preocupante como casarme con un stripper, regreso a Timo Records como al infierno Luz B. Y todas las diablas se ponen de fiesta, todos los brujos tocando la orquesta. Amo ser lo que a ti te molesta, ahora se suma pero no gente que resta. Atorvándote con una antigua canción o con esta, entran a mi cuarto y me dicen a que apesta. Changi siempre tiene algo que es para la testa y eso que ando centrado a lo antro siniestra. Amanecí en tu casa como tres días y ya conoces todas mis porquerías. Tengo amortiguada aún las encías, voy a tomarme algo y a darte más melodías, nena. No quiero que me digas que suena urbano, si eres de la escuela rapper sabes tu decano. Yo soy mala junta y yo nunca fui sano, nunca llegué ni me levanté temprano negro. Admiradores, admiradoras, poniendo piedras en licuadoras. Estafadores, estafadoras, ellos activos están a todas horas. Cátedra, another time Cátedra, another time Cátedra, lo delicio todos Cátedra. Tengo su Cátedra, toma tu Cátedra. Rock Chef, otro madafucking man dándoles Cátedra. Rock Chef, otro clásico, otro hijo de puta beat, tragaron acá Peregrine. Ahora sí, hagámoslo Peregrine. Nueva York a los cráneos, en Francia le tengo al blind. En vez de piedra son con alma de cristal. Y desde que era un boy el problema era mental. Yo sé a dónde voy, así el final sea fatal. Invicto como Floyd, aunque he estado mal. Llego el Interpol y tenía un quintal. Ahora cambiamos el plan, como que soy otro man. Te duele que eres mi fama y te he robado el pan. Yo fuera el Ku Klux Klan, pero toco el Wutang Clan. Sigue flotándolo bien, pequeño Daniel Sam, pequeño Daniel Sam. Te llegan con la Toyota y te pisan con el Nissan. Mientras yo estoy en casa ya metido en un trizal. Un largo expediente como si fuera el Guasón. Ahora te dejo con My Secret Weapon. Vela sin genio, con mi mal genio. Tengo el diseño, agua pa´l sueño. Y muchos fallan, por eso callan, hay que mejorar el plan. Soy independiente, es mantenerse siempre. El galgo tras la liebre, el sube la fiebre. Cuadro nego, me apego a los del guero. Para hacerlos pensar, soy de actuar. No me gusta difamar, en busca de un despertar eterno. Es el mensaje interno, laberinto infierno. De rimas, piloteando las esquinas. Brillando con mi fuego, muevo la ficha. Para llegar al enemy, tengo la dicha. De tener buena la energy, me debo a mi gente. Siempre ahí esperando que yo bien lo represente. Yeah, yeah, no me vendo, ni estoy compitiendo. Aquí es súper notable, ¿quién está perdiendo? Hacen par de cosas y están produciendo. La verdad de ustedes me la paso riendo. Un Mercedes 6.3 y un Porsche Cayenne. Un Sumo Prado, ¿de ustedes quién? Casi nunca me duermo y aún se me ve bien. No un 1%, yo quiero ese 100. Tanto que habla, la mala se ensambla. Materia activa y me motiva a continuar con la misma frialdad. Camino, no hay apuro con mi ganga. Yo lidero y soy seguro, me libero de atadura alguna. Me apoya en la tribuna, tus intentos no me abruman. No es mi culpa si te fuman, esto no es un fucking demo. Estoy hasta el extremo y eso es lo que me temo. Soy un fucking demo porque puedo, yo te quemo. Quieren entender cómo lo hacemos, 100% real. En este mundo enfermo, enfermo. ¿Por qué? Y a veces siento un exorcismo. 8.0, el number de este sismo. Yo desde los 12 practicando el vandalismo. Quieren real hip hop, me llaman a mí mismo. Yo, perfecto le caigo al tiempo. No te daré ningún intento. Lo que no me sé, pues me lo invento. Yo no dejaré el rap como blazo acento. Pa' show te pizduy. Pa' show te pizduy. Pa' show te pizduy. Pa' show te pizduy. Ya. Pa' show te pizduy. Pa' show te pizduy. Nos despedimos con cariño y amor El resultado de nuestro sudor Real hip hop donde sale de Ecuador Es para el neno, esto es para el señor Tú mismo vas a ponerle el valor Y no te estoy hablando del dinero Sino de lo que se siente en el guero Este es mi mundo, yo soy el primero Bendiciones para mía Para Paula Carla mi alegría Lo principal en esta larga vía Sin mi viejo yo nada sería Se implantó y dijo que yo podía Como mi madre siempre lo decía Oye Oye Rock shit Fucking bitch Yeah Six Six Jess Six Five Six 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 Swin Six 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 Gracias.